hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a hormiga tv soy alejandro silva y quiero contarte que un reconocido analista adelantó este lunes que apple estaría preparando a lanzar un iphone plegable para 2023 los envíos de este iphone que contaría con una pantalla oled plegable de 8 pulgadas alcanzarían los 15 y 20 millones de unidades en 2023 según el analista de tifi hay security min chico o famoso por predecir los lanzamientos de apple por las dimensiones de su pantalla más grande que la de un ipad mini podría funcionar como un iphone y luego abrirse como una tableta así como el galaxy fall de samsung sin embargo hay un problema que apple tendría que solucionar para poder llevar a cabo este proyecto quieres saber la respuesta pues visita ya nuestra página web www.hormigatv.com que te parece esta noticia coméntanos abajo si te gustaría ver un iphone plegable y si serías capaz de tenerlo recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para que te mantengas bien informado del acontecer tecnológico hasta la próxima